VATICAN NEWS La esclavitud no es algo de otros tiempos, es una práctica que tiene raíces ondas y se manifiesta aún hoy y en muchas diversas formas. Fueron palabras del Papa Francisco al Foro sobre Esclavitud Moderna que se está llevando a cabo en Buenos Aires del 5 al 8 de mayo. Oiremos un fragmento de este video mensaje. El carácter sinodal en la vida y en la misión de la Iglesia es el nuevo documento publicado por la Comisión Teológica Internacional que afronta la dimensión constitutiva de la Iglesia. Buena sintonía. En su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo martes de mayo, el Santo Padre se detuvo a considerar el modo de obrar del demonio que seduce y engaña y que a pesar de ser un derrotado sigue siendo peligroso. Francisco explicó también cómo luchar y vencer sus tentaciones. No tenemos que acercarnos al diablo ni hablar con él, es un derrotado pero peligroso porque seduce y como un perro rabioso encadenado muerde si le haces una caricia. Es la admonición del Papa Francisco en su reflexión de esta mañana sobre la figura del diablo que no está muerto, sino que ya fue condenado, como dice el pasaje evangélico de hoy, tomado del Evangelio según San Juan. Podemos decir que está moribundo, dijo el Papa, pero es de todos modos un derrotado y no es fácil convencerse de esto porque el diablo es un seductor que sabe que palabras decirnos y a nosotros, añadió Francisco, nos gusta ser seducidos. Y él tiene esta capacidad, esta capacidad de seducir. Por esta razón es tan difícil comprender que es un derrotado porque se presenta con gran poder. Te promete tantas cosas, te trae regalos lindos, bien envueltos. ¡Oh, qué hermoso! Pero tú no sabes qué cosa hay dentro. Pero el papel de regalo es lindo, nos seduce con el paquete sin dejarnos ver qué cosa hay dentro. Sabe presentar a nuestra vanidad, a nuestra curiosidad, sus propuestas. Sabe presentar a nuestra vanidad, a nuestra curiosidad, su propuesta. En efecto, los cazadores dicen que no hay que acercarse al cocodrilo que está a punto de morir porque con un golpe de cola aún puede matar. Del mismo modo el diablo, que es peligrosísimo, se presenta con todo su poder. Sus propuestas son todas mentiras y nosotros, tontos, creemos, afirmó el Papa Bergoglio. El diablo, efectivamente, es el gran mentiroso, el padre de la mentira. Sabe hablar bien, es capaz de cantar para engañar. Es un derrotado, pero se mueve como vencedor. Su luz es fulgurante como los fuegos artificiales, pero no dura, se desvanece, mientras la del Señor es suave pero permanente. El obispo de Roma reafirmó que el diablo nos seduce, sabe tocar nuestra vanidad, nuestra curiosidad, y nosotros compramos todo, es decir, caemos en la tentación. Es, por lo tanto, un derrotado peligroso. Debemos estar atentos al diablo, exhortó el pontífice, e invitó, como Jesús, a vigilar, rezar y ayunar. Solo así, dijo, se vence la tentación. Además, el Papa recordó que es fundamental no acercarse a él, porque, como decía un padre de la Iglesia, es como un perro enfurecido, rabioso y encadenado, pero al cual no se lo debe acariciar porque muerde. Si yo sé que, espiritualmente, si me avicino a quel pensiero, si me avicino a quella voglia, si yo chivado da quelle parte, dall'altra, me estoy avicinando al cane arrabiato, encadenado, por favor, no farlo. Si yo sé que, si me acerco espiritualmente a aquel pensamiento, si me acerco a ese deseo, si yo voy por ese lugar o por ese otro, me estoy acercando al perro furioso y encadenado, pero, por favor, no lo hagas. Tengo una herida grande. ¿Quién te la hizo? El perro. ¿Pero estaba encadenado? Y, sí, yo fui a acariciarlo. Pero te la fuiste a buscar. Es así, jamás acercarse porque está encadenado. Dejémoslo allí, encadenado. Porque es encadenado. Dejémoslo en encadenado. Por último, dijo el Santo Padre, debemos estar atentos a no dialogar con el diablo, como hizo Eva. Se creyó la gran teóloga y cayó. Jesús no lo hace. En el desierto responde con la palabra de Dios. Expulsa a los demonios. Algunas veces les pregunta el nombre, pero no mantiene un diálogo con ellos. De ahí que el Papa haya exhortado firmemente. Con el diablo no se dialoga porque él nos vence. Es más inteligente que nosotros. El diablo se disfraza de ángel de luz, pero es un ángel de sombra, un ángel de muerte. Es un condenado, es un desconfícito, es un encadenado que está a punto de morir, pero es capaz de hacer estragos. No debemos pregar, hacer penitencia, no avicinarse. Es un condenado, un derrotado, es uno que está encadenado, que está a punto de morir, pero es capaz de hacer estragos. Y nosotros debemos rezar, hacer penitencia, no acercarnos, no dialogar con él. Y al final ir a la madre, como los niños. Cuando los niños tienen miedo, van con su mamá. Mamá, mamá, tengo miedo. Cuando tienen pesadillas, van de su mamá. Ir a la Virgen. Ella nos custodia. Y los padres de la iglesia, sobre todo los místicos rusos, dicen, en el tiempo de las turbaciones espirituales, hay que refugiarse bajo el manto de la Gran Madre de Dios. Ir a la madre. Que ella nos ayude en esta lucha contra el derrotado, contra el perro encadenado, para vencerlo. Que la ley nos ayude en esta lucha contra los conflictos, contra el cano encadenado, para vencerlo. Bajo el patrocinio del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, se celebra en Buenos Aires, del 5 al 8 de mayo, un foro sobre la esclavitud moderna, titulado Viejos Problemas en el Nuevo Mundo, copatrocinado por la Arquidiócesis de la capital de Argentina, y por el Instituto Ortodoxo Patriarca Atenágoras de Berkeley, en California. La finalidad de esta iniciativa es reunir a profesionales, políticos, teólogos y estudiosos procedentes de América Latina y de otras regiones, para continuar el diálogo comenzado en el primer foro, incluyendo otras cuestiones como la salud pública, la tecnología y las comunidades vulnerables. El encuentro anterior, recordamos, titulado Pecados ante nuestros ojos, se celebró en Estambul del 6 al 7 de febrero del año pasado, gracias a la colaboración entre el Patriarca Ecuménico Bartolomé I y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Comunión Anglicana. Al término del foro, que se había concentrado sobre la plaga de la trata de seres humanos, Bartolomé I y Welby firmaron una declaración conjunta en la que manifestaban su empeño común para desarraigar todas las formas modernas de esclavitud. En su videomensaje, el Papa Francisco saluda a los participantes en este segundo foro, dedicado a los viejos problemas en el Nuevo Mundo, y afirma que lo consuela saber que comparten la misma preocupación por las víctimas de la esclavitud moderna. Esclavitud que, como dice el Santo Padre, no es algo de otros tiempos, sino una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta, aún hoy y en muchas formas diversas, como el tráfico de seres humanos, la explotación del trabajo a través de deudas, la explotación de niños y la explotación sexual, sin olvidar los trabajos domésticos forzados, cuyas víctimas ascenderían en el mundo a 40 millones de personas. Después de algunas consideraciones, el Papa Bergoglio manifiesta su deseo de que este foro tenga buen éxito, a la vez que pide al Señor que bendiga a todos ellos y el trabajo que están haciendo. Escuchemos las palabras del Papa Francisco. La esclavitud no es algo de otros tiempos, es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráfico de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados, son algunas de las tantas formas. Según algunas estadísticas recientes, habría más de 40 millones de personas, hombres, pero sobre todo mujeres y niños, que sufren la esclavitud. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos, si no quiere ser en cualquier modo cómplice de este crimen contra la humanidad. Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que permita un conocimiento mayor del tema, rompiendo ese velo de indiferencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad que sufre, que está sufriendo. Una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son convertidos en esclavos, defender sus derechos, impedir que los corruptos, los criminales, escapen de la justicia y tengan la última palabra sobre las personas explotadas. No es suficiente que algunos estados y organismos internacionales adopten una política particularmente dura al querer castigar la explotación de los seres humanos si después no se afrontan las causas, las raíces más profundas del problema. La criminalidad organizada y el tráfico ilegal de seres humanos eligen sus víctimas entre las personas que hoy tienen escasos medios de subsistencia y todavía menos esperanza para el futuro. Para ser más claro, entre los más pobres, entre los más postergados, los más descartados. La respuesta de base reside en crear oportunidades para un desarrollo humano integral iniciando con una educación de calidad. Este es el punto clave. Educación de calidad desde la primera infancia para seguir generando después nuevas oportunidades de crecimiento a través del empleo. Educación y empleo. También las iglesias deben empeñar su tarea en esto. Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, nosotros, cristianos, todos juntos, estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración para que se supere todo tipo de desigualdad, todo tipo de discriminación que son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda ser esclavo a otro hombre. Un compromiso común para afrontar este desafío será una ayuda valiosa para la construcción de una sociedad renovada y orientada a la libertad, a la justicia y a la paz. El carácter sinodal en la vida y en la misión de la Iglesia es el título del nuevo documento publicado por la Comisión Teológica Internacional que afronta la dimensión constitutiva de la Iglesia de la que se desprende que el carácter sinodal es un camino que debe renovarse y revitalizarse continuamente para favorecer un nuevo impulso misionero que implique al entero pueblo de Dios. A partir de esta premisa se desarrolla el documento hecho público el pasado 3 de mayo en el sitio de la mencionada comisión, fruto de un gran trabajo. El texto, además, fue sometido al estudio del santo padre Francisco, quien dio su parecer favorable a fin de que fuera publicado. Además de profundizar acerca del significado teológico del carácter sinodal, especialmente a la luz de las enseñanzas del Concilio Ecuménico Vaticano II, el texto ofrece diversas orientaciones pastorales reafirmando que una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. De la lectura de este nuevo texto se desprende el hecho de que la asunción de una correcta práctica sinodal es, sin lugar a dudas, un desafío prioritario para la Iglesia de hoy, siempre en la fidelidad creativa al Magisterio del Vaticano II. Sí, porque el carácter sinodal, entendido y puesto en práctica de modo correcto, expresa y actualiza la naturaleza y la misión más auténtica y profunda de la Iglesia en la historia. Hoy martes, escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versos del 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya porque si no voy no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús siempre tiene el sentido de todo el proyecto de la salvación para la humanidad. Y por esto, Él nunca pierde de vista ese plan de vida para el hombre. El Señor Jesús ya cumplió su misión. Y ahora nos prepara para que nosotros nos abramos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vendrá para continuar, para enseñarnos todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Es el Espíritu Santo que vendrá para guiar a la iglesia en su misión de testigo ante el mundo de un Cristo vivo. Testigo de esa vida de Dios en medio de nosotros. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero discípulo, es aquel que se abre a la acción del Espíritu. Aquel que se deja conducir por el Espíritu para buscar siempre lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto a los ojos de Dios. Por esto, el Señor Jesús nos dice hoy, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá entonces el Espíritu Santo, el compañero de nuestro camino, para que nosotros podamos ser los verdaderos discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús nos está invitando a que nosotros abramos nuestro corazón a esta presencia del Espíritu Santo, para que Él venga y entonces Él nos dará esa fortaleza para que nosotros podamos ser verdaderos testigos de Jesús en medio del mundo. Mis queridos hermanos, aceptemos entonces el proyecto de Dios y el proyecto de Dios es que seamos hombres y mujeres, seguidores de Jesús, que somos conducidos por el Espíritu Santo para que podamos pasar por este mundo haciendo el bien. Un abrazo, que Dios les bendiga. Vive el Señor En este mes de la Virgen nos fijamos hoy, 8 de mayo, en una de sus advocaciones, la Virgen del Rosario de Pompeya. En el año 79 ocurrió la famosa erupción del volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya, en el sur de Italia. En esta ciudad, la aristocracia romana solía pasar tiempos de recreo y fueron sorprendidos por la lava del volcán. Pues a comienzos del siglo XIX se instalaron en las cercanías familias de campesinos que erigieron una humilde capilla. En 1872 llegó el abogado Bartolo Longo que trabajaba para la condesa Fusco, dueña de esas tierras. Longo descubrió que después de la muerte del sacerdote ya no había misas en la capilla y pocos seguían firmes en la fe. Según cuentan, una noche Longo vio en sueños a un amigo muerto años atrás que le dijo salva a esta gente Bartolo, propaga el rosario, haz que lo recen, María prometió la salvación para quienes lo hagan. Longo trajo de Nápoles muchos rosarios para repartir y animó a los vecinos para reparar la capilla y allí comenzaron a rezar el rosario. En 1878 Longo obtuvo de un convento de Nápoles un cuadro de Nuestra Señora entregando el santo rosario a Santo Domingo y a Santa Rosa de Lima. Estaba deteriorado y un pintor lo restauró y de paso cambió a Santa Rosa por Santa Catalina de Siena. A esta imagen se le comenzaron a adjudicar milagros en la zona y el 8 de mayo de 1891 se llevó a cabo la solemne consagración del nuevo santuario de Pompeya que existe actualmente. Muchas felicidades a todas las ciudades que celebran hoy una fiesta mariana. Nos vemos de nuevo aquí el lunes en Dios Existe Uve. Hoy, 8 de mayo, la Iglesia recuerda a la Beata Miriam Teresa de Nganovich. Nació en Bayón, Nueva Jersey, en 1901. La más joven de los siete hijos de una familia católica rutena del rito oriental provenientes del Estado de Eslovaquia. Tuvo una vida breve pues murió a los 26 años tras sufrir muchas enfermedades. Desde joven estuvo vinculada a la Congreación de las Hermanas de la Caridad de Santa Elizabeth al principio a través del Colegio de Santa Isabel y después ingresó a la familia religiosa en 1925. Murió dos años después tras haberse destacado por la búsqueda de la perfección en la vida religiosa, por sus escritos espirituales y su relación mística con el Señor. Es autora del libro Mayor Perfección publicado póstumamente. Su causa de beatificación fue iniciada en la diócesis de Patterson en 1945. El Papa Benedicto XVI aprobó el decreto de sus virtudes heroicas y el Papa Francisco aprobó el decreto del milagro obrado por su intercesión el 17 de diciembre del año 2013. El obispo de Patterson, Monseñor Arthur Serratelli, escribió que María Teresa se graduó de la secundaria pública local, disfrutaba la música, la poesía, el teatro y la danza apropiada para las jóvenes de su edad. Pero debajo de las experiencias ordinarias de la casa, la parroquia, la escuela y los amigos estaba nutriendo una relación extraordinaria con Dios. Su simplicidad, devoción y su oración dejaron una huella duradera en los que la conocieron. Su director espiritual inmediatamente reconoció su santidad única y le pidió escribir diversas conferencias para que él las pudiera dar a otras novicias, dijo el prelado. Dios le dio la gracia de tener experiencias místicas y visiones, pero fue constante esfuerzo por agradarle incluso en las cosas más pequeñas lo que la Iglesia reconoce como ejemplo a seguir en el camino de la santidad. Su constante mensaje que todos estamos llamados a la santidad se anticipó a la enseñanza del concilio Vaticano II. El 4 de octubre de 2014 se convirtió en la primera en ser beatificada en suelo de Estados Unidos. Hoy la Iglesia recuerda a la beata Miriam Teresa de Mjanovics. De ella dijeron su simplicidad, devoción y su oración dejaron una huella duradera en los que la conocieron. La vida de oración es de vital importancia. Un alma sin oración diaria es un alma muerta. Una fe sin oración diaria es una fe muerta. O hablamos con Cristo en nuestro día a día o hablamos con el mundo, el demonio y la carne. O somos de Cristo o somos de Satanás. No hay términos medios o con Cristo o contra él. Hagamos examen de conciencia. Quizá podemos estar días enteros sin orar, sin hablar con Cristo. Esto no lo hace un cristiano de verdad. La beata Miriam Teresa Denjanovich sea para todos nosotros un ejemplo de vida de oración y entrega al Señor. No hace falta que estemos tres horas haciendo oración. Quizá basta con empezar con 15 minutos diarios. Hablemos con un sacerdote para que nos aconseje cómo podemos hacer oración. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Y aquí en Tectón siempre estaremos disponibles para contestar tus dudas en el teléfono que aparece en pantalla. Y hasta aquí la reflexión de hoy. No te pierdas la de mañana con Santa Luisa Marillac. Nuevo Estatuto del Dicasterio para laicos, familia y vida. Se ha publicado hoy el Estatuto del Dicasterio que instituyó el Papa Francisco en el 2016 para promover el papel de los fieles laicos, la familia y la vida. Entrará en vigor el 13 de mayo. Mireia Bonilla, Ciudad del Vaticano se dieron a conocer hoy los estatuos del Dicasterio del Vaticano dedicado a laicos, familia y vida. En un importante paso hacia la reforma de la curia romana querida por el Papa Francisco, se creó este Dicasterio hace dos años, concretamente el 1 de septiembre de 2016 con unos estatuos aprobados ad experimentum. Finalmente hoy se han hecho públicos oficialmente y entrarán en vigor el próximo 13 de mayo de 2018. Las competencias del Dicasterio para laicos, familia y vida son aquellas que anteriormente pertenecían al Consejo Pontificio para los laicos y al Consejo Pontificio para la familia, dos organismos que se han fusionado y han dejado de existir, dando paso a este nuevo Dicasterio. competencias que se citan en el primer artículo de sus estatuos, expresando que son, en aquellas materias que pertenecen a la sede apostólica para la promoción de la vida y del apostolado de los fieles laicos, para el cuidado pastoral de los jóvenes, de la familia y de su misión, de acuerdo con el plan de Dios, y para la protección y el apoyo de la vida humana. Estructura seguidamente, los estatuos hablan acerca de su organización. El Dicasterio es presidido por el prefecto, asistido por un secretario que puede ser laico, y cuenta con, al menos, dos subsecretarios laicos. Después, cuenta con un gran número de funcionarios, clérigos y laicos que son elegidos, en la medida de lo posible, de diferentes regiones del mundo, según las normas actuales de la curia romana. Además de contar con sus propios consultores, tiene sus propios miembros, incluidos fieles, hombres y mujeres, solteros y casados, comprometidos en los diferentes campos de actividad y procedentes de diferentes partes del mundo, reflejando así el carácter universal de la Iglesia. Promoción de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, animar y fomentar la promoción de la vocación y de la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, como individuos, casados o no, y también como miembros pertenecientes a asociaciones, movimientos y comunidades, es una de las bases de su naturaleza, así como, favorecer en los fieles laicos la conciencia de la corresponsabilidad, en virtud del bautismo, para la vida y la misión de la Iglesia. Este dicasterio también promueve todas las iniciativas que atañen a la acción evangelizadora de los fieles laicos en los diversos sectores de las realidades temporales y promueve la participación de los fieles laicos en la instrucción catequética, en la vida litúrgica y sacramental, en la actividad misionera, en las obras de misericordia, de caridad y de promoción humana y social. Promoción de iniciativas para los jóvenes promover el protagonismo de los jóvenes en medio de los desafíos del mundo actual, es otra de las premisas del dicasterio para laicos, familia y vida. Y es por ello que apoya todas las iniciativas del Santo Padre en el ámbito de la pastoral juvenil, y se encuentra al servicio de las conferencias episcopales de los movimientos y asociaciones juveniles internacionales para promover y organizar encuentros a nivel internacional, siendo una tarea clave la preparación de las jornadas mundiales de la juventud. Importancia de la mujer en la iglesia el dicasterio, expresa en sus estatuos, trabaja por una igualdad digna entre hombres y mujeres, valorizando el genio femenino y contribuyendo a la reflexión eclesial sobre la identidad y la misión de las mujeres en la iglesia y en la sociedad, promoviendo su participación. Cuidado de la familia en la sociedad actual a sí mismo, a la luz del magisterio papal, promueve la atención pastoral de las familias, protege su dignidad y su bien, y basado en el sacramento del matrimonio, favorece sus derechos y responsabilidades en la iglesia y en la sociedad civil, para que la institución familiar pueda cumplir cada vez mejor sus funciones tanto en el ámbito eclesial como social. Además, desire los signos de los tiempos para valorizar las oportunidades a favor de la familia y para hacer frente con la confianza y la sabiduría del evangelio a los desafíos que la atañen. En este sentido, el dicasterio promueve conferencias y eventos internacionales, en particular, el encuentro mundial de las familias. Por otro lado, ofrece directrices para los programas de formación de los novios que se preparan para el matrimonio y para los recién casados, así como para los programas pastorales que sostienen a las familias en la educación de los jóvenes en la fe con una atención especial a los pobres y marginados. Sin olvidarse de la apertura que ofrece a aquellas familias que hayan optado por la adopción y la acogida de los niños o incluso al cuidado de las personas mayores. Protección de la vida en todas sus fases por último, ofrece un significativo apoyo para sostener la protección de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural y coordina iniciativas a favor de la procreación responsable, alentando a las organizaciones y asociaciones a que ayuden a la mujer, especialmente en casos de embarazos difíciles, a prevenir el aborto y por consiguiente apreciar el don de la vida. Y en el caso de mujeres que hubieran abortado, promueven otra serie de programas para ayudarles en este complicado momento de sus vidas. Programa del viaje del Papa a Ginebra, 21 de junio. La sala de prensa del Vaticano ha informado del programa del viaje del Papa a Ginebra. Están previstas dos homilías y un discurso. Mireia Bonilla, ciudad del Vaticano El Papa Francisco será el tercer pontífice que viaja a Suiza, y lo hará con motivo de los 70 años de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias World Council of Churches WCC, el próximo 21 de junio. Un viaje que durará un solo día. Será intenso y con una gran señal de diálogo entre cristianos, en el que el Papa pronunciará dos homilías y un discurso. Según ha informado la sala de prensa del Vaticano, el Papa Francisco aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ginebra a las 10 y 10 de la mañana. Seguidamente, se desarrollará la ceremonia de bienvenida y se encontrará con el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, en una sala del aeropuerto. Más tarde, en torno a las 11 y 15, el Centro Ecuménico del Consejo Ecuménico de las Iglesias será el escenario de la oración ecuménica y donde el Santo Padre pronunciará su primera homilía. Una vez finalizada, Francisco se desplazará hasta el Instituto Ecuménico de Bocí, donde hará una pausa para almorzar junto a la dirección del CEI. A la tarde, está prevista una reunión ecuménica de nuevo en el Centro Ecuménico. Reunión en la que el Santo Padre pronunciará un discurso. Antes de emprender marcha al Vaticano, el pontífice celebrará la misa en Palaxpo, y aquí tendrá lugar la segunda homilía de Francisco. Una jornada intensa, bajo una iniciativa de paz, que culminará a las 8 en punto p.m. con la salida del vuelo del Papa hacia Roma. Galtún, el Papa Francisco da fuerza al periodismo de paz. Entrevista al profesor Johan Galtún, iniciador en los años 60 del periodismo de paz, acerca del mensaje del Papa Francisco para la jornada de las comunicaciones sociales, la verdad los hará libres, fake news y periodismo de paz, Alessandro Gisotti, ciudad del Vaticano en el 1960 hectáreas inventando la fórmula periodismo de paz. Hoy, a 87 años, Johan Galtún, noruego de nacimiento pero ciudadano del mundo es considerado uno de los intelectuales más significativos de nuestro tiempo y reconocido como fundador de los modernos estudios sobre la paz. Ha enseñado en algunas de las universidades más importantes del mundo y es consultor de diversos organismos de las Naciones Unidas. En el 1998, fundó Tracén, una organización a nivel mundial con la finalidad de formar la práctica de la transformación no violenta de los conflictos. En entrevista con Vatican News, el profesor Galtún habla de la actualidad del periodismo de paz y del gran apoyo ofrecido por el Papa Francisco a este empeño con su último mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. P. Profesor Galtún, históricamente ha sido justamente usted a lanzar el concepto de periodismo de paz en los años 60. ¿Cómo nace esta idea? R. Me vino simplemente estudiando noticias y esto precisamente en el 1960 cuando se hablaba de Cuba y del Congo. Yo estudiaba, analizaba los diarios noruegos para entender cómo trataban estas noticias. Y, en síntesis, podríamos decir que, en aquella época llegué a cuatro conclusiones, las noticias debían ser negativas, debían ser algo que tuviera que ver con la guerra y con la violencia, debían ser dirigidas al exterior, no estructuradas, tenía que haber alguien a quien dar la culpa, aspecto muy importante, y, en tercer lugar, debía concernir a otros países, países importantes y en particular a personajes importantes en los países importantes. Por ejemplo, tomemos un evento cualquiera y veamos si corresponde a uno o a todos estos cuatro criterios, a este punto, es fácil que se vuelva noticia. E. Han pasado 60 años desde entonces. ¿Qué significa para usted hoy el periodismo de paz? R. Bea, entre tanto he trabajado mucho sobre el concepto de paz y entonces, para mí, hay una distinción entre la paz positiva y la paz negativa. En efecto, el periodismo de paz se divide en dos, el periodismo de paz negativo, que busca encontrar soluciones a conflictos con el fin de reducir la violencia, y el periodismo de paz positivo, que quiere explorar la posibilidad de una mayor cooperación positiva. En otras palabras, el primero se concentra en el aspecto negativo y el segundo en el positivo. E. Como usted sabe, el Papa Francisco ha dedicado el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018 al periodismo de paz. ¿Qué importancia reviste para UD, esta toma de posición del Papa? R. Reconozco en el Papa una de las mayores figuras positivas de nuestro tiempo y obviamente estoy profundamente impactado por su toma de posición con respecto a un concepto como el periodismo de paz. Creo que su apoyo es fantástico. Soy un gran admirador del Papa Francisco y para mí este mensaje es un gran empuje y un gran apoyo. E. En su mensaje, el Papa Francisco afirma que la paz es la verdadera noticia. ¿Por qué para los medios de comunicación es tan difícil dar información sobre la paz? ¿Por qué parecen interesados solamente en la guerra? R. Porque no saben cómo escribir, no saben ni siquiera cómo conceptualizar la paz. Hubo un caso indicativo en Dinamarca, improvisamente, se inició a hablar de reconciliación, de reconciliación con respecto a eventos importantes que se verificaron en Dinamarca en el pasado y de los cuales los periodistas no habían escrito nada, porque no tenían ni siquiera el concepto. E. Por lo tanto es fundamental educar, formar a los jóvenes periodistas. R. Usted ha metido el dedo en la llaga, todo inicia precisamente desde la educación de los periodistas y esto significa que estamos hablando del estudio del periodismo o de las escuelas de periodismo. Un tiempo, yo era profesor de sociología en la Columbia University en Nueva York. En su escuela de periodismo daban por hecho que el modo en el cual ellos lo hacían fuese perfecto y no tenían idea de lo que yo llamo periodismo positivo. La escuela de periodismo de la Columbia University ha dado las líneas guía para los Estados Unidos y los Estados Unidos indican el camino para el periodismo de gran parte del resto del mundo. Por lo tanto, era importante introducir el periodismo de paz. Termina sin este informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo.